Erwin Barreda, presidente ejecutivo de ENACAL, detalló que en este 2022 se ejecutarán unos 14 proyectos de agua potable donde 173.300 familias podrían ser beneficiadas. Trabajar en 14 proyectos de agua potable este año, por ahí vamos a tener una firmina también, vamos a pedir que nos la presenten, que nos va a permitir atender a 173.300 familias una vez que esos proyectos hayan finalizado. Hay proyectos, como usted lo ha mencionado, que toman más tiempo su ejecución. Esos proyectos que tienen entre paréntesis fin significa que se finalizan este año. Estamos hablando de San Juan del Sur, Moyo Galpa, Altagracia, Nueva Guinea, Nandaime, El Rama, La Esperanza, Quilalí, Huibulí, Notega, La Sabana. Prácticamente los proyectos de agua que nosotros estamos arrancando, que tenemos, van a finalizar, a excepción de Managua, de León y Inotepe, que incluso Inotepe vamos a arrancar en los próximos días, pero además ahí yo podría anexar que no lo vamos a arrancar, pero sí es importante mencionar a nuestra familia que ya todo el proceso de formalización, de aprobación en la asamblea, de firma con el KFW y el BESIE, logramos ya nosotros tener toda la documentación necesaria para arrancar el proyecto de la ribera sur, del lago que le llamamos, del saneamiento de la ribera sur, que nos va a permitir entonces, además de esos 14 proyectos que estaban ahí, de esas 14 ciudades, estamos pensando iniciar los procesos de licitación del proyecto de agua potable de Tipitapa, muy posiblemente en el último cuatrimestre del año, y el proyecto de alcantarillado sanitario, también de Tipitapa y de Ciudad Sandino, a eso estamos apostando. Barreda detalló que la principal fuente financiera de este año es el Banco Interamericano de Integración Económica, BESIE, le sigue el Banco Europeo de Inversiones, luego el BID y parte del Tesoro Nacional. Para hacer el corte ya del primer mes y ver realmente cuánto fue nuestra ejecución física financiera, de nuestro programa de inversión pública, que este año asciende a 3.879.86 millones de cortos. Tenemos por ahí también una filmina, que nos gustaría destacar de este presupuesto, que es un presupuesto que está financiado. 2022, no, esto es lo que está financiado. Ese es el año, 2022, eso es lo que estamos ya ahorita en desarrollo, aprobado por la Asamblea. Lo importante de esa filmina es destacar que es un presupuesto financiado, ¿verdad? No estamos hablando de que es que vamos a ver si tenemos el dinero, ahí en octubre, en noviembre, diciembre, no. Es dinero que tenemos en nuestras cuentas de gobierno y estamos en un proceso de ejecución. Algo muy importante de este programa de inversión pública del año 2022, ¿verdad? para nuestras familias y para también como perspectiva, es que más del 80% de este presupuesto son proyectos que están en ejecución ya. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.